Dicen que me andan buscando y que por lo que yo hago soy un delincuente Pero yo no creo en cuentos ni en los comentarios que inventa la gente Todos los que me conocen dicen este cuate no es el mismo de antes ¿Y usted por qué ha cambiado tanto mano? ¿Qué le pasa? Como ahora está harto de plata ahí dándoselo Es que ellos me conocieron antes de volverme narcotraficante Cuando yo vivía en mi pueblo toditos los días siempre jornaleando Pero me fui pa'l Guaviare y duré algunos años raspando y raspando Entre perga y amoníaco, base y cocaína dos años pasaron Muestra las manos a ver Pues mire, vea, mira, vea Pero no tiene ni nada de callos a la Y ahora de contar billetes toditos los callos ya se me quitaron Soy narco Aurelio para servirles Si es de la fina yo puedo surtirles Sé que trabajo contra la ley Y ahora en mi pueblo yo soy todo hombre Bueno, pidan a ver mamitas que pa' eso hay plata Y goces en mi narco ranchera pues Empecé con medio kilo y de ahí en adelante me sonrió la suerte Hoy tengo mucho dinero pero igual me vive siguiendo la muerte Hasta por los noticieros el gobierno a mí me sigue persiguiendo Y no dice que los del gobierno son amigos suyos o es pura mierda Pues la coca que produzco sé que en el congreso se le están metiendo Dicen que soy un peligro porque a más de quince yo los he matado Pero tengo mis motivos porque todos ellos ya me han defraudado Dicen que soy un mal hombre y siempre hago las cosas tal como yo quiero Pero gaste algo mano, con tanta plata y nada Pues pregúntele a las damas que con ellas si derrocho mi dinero Soy narco Aurelio y he negociado con el gobierno y uniformados Soy narco Aurelio, siempre galante y el más poderoso narcotraficante Soy narco Aurelio, soy poderoso, soy poderoso, soy narco Aurelio Soy poderoso, soy narco Aurelio, soy poderoso Soy narco Aurelio, soy poderoso, soy poderoso Despierte hermano, vamos a ir a trabar hermano que el padrón está que llama Vamos a esa camellera hermano Tenía que despertarme esta hueva mano Aurelio, soy poderoso, 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 soy